Baby, dime la verdad, si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más, que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No me gusta perder, dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel, wow, no puede ser Aunque me tarde un poco, juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver encima de mí brincando Uh, uh, uh Lo rico que te va chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo nos está ganando Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Eh, lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey, uh Desde que nos vimos Pienso en cómo nos comimos Ey Después dividimos Cada cual por su camino En la alfombra aún están Las manchas de vino ¿Dónde está ese trotito Que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta Que estás bueno No lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Ey Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar Hasta que te duela la popola Como a Claude Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa, le voy a darle en bo Si se ponen cuatro, I go where she go So, mami, dime a ver I wanna feel that pussy again Tú tienes Piketty y yo también Yo también Cuál poco pierde y te envío un DM Ay Pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!